Iglesia servidora, solidaria y segura. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. De ser necesario, quédate en casa y ora en comunión espiritual con nuestro Señor Jesús. Mayor información en www.iglesia.org.pa